El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 1 Aparecí en una sala desconocida, débil, con un misterioso acople a mi brazo que detuvo la infección de aura maligna. Una voz me habló, alguien que dice ser el propietario de este brazo. Salí de allí, de esa estancia, y tras caminar y saltar un rato, descubrí que me encontraba en los cielos, más allá de las nubes. El misterioso brazo me había transportado allí. En este momento, realicé un gran salto de fe para llegar a otra de las islas. Me encontraba en un gran archipiélago de islas flotantes. Deambulé un poco por los alrededores. Obtuve varias setas y alguna rama para defenderme. Una pequeña criatura autómata se abalanzó sobre mí, y tuve que defenderme y acabar con ella. Más adelante, me encontré con otra, pero esta no era hostil. En vez de atacarme, me ofreció la tableta de prunia, un artefacto que la princesa Zelda quería que yo custodiase. La criatura me indicó que debía dirigirme hacia el Templo del Tiempo, para encontrarme con la princesa. Hacia el templo me dirigí. Durante el trayecto, otra de estas criaturas amistosas me enseñó a cocinar, y también me encontré con las pequeñas criaturas llamadas Koloks. Una vez en el templo, la puerta no se abrió. En ese momento apareció ante mí Rauru, quien dijo ser el dueño de mi nuevo brazo. Me pidió que completase los desafíos de tres santuarios, para restaurar el poder del brazo, y así poder acceder al templo. Me dirigí al primero de estos santuarios, donde Rauru me otorgó el poder de ultramano. Con el nuevo poder, solventé los rompecabezas de este primer desafío, y continué avanzando hasta el siguiente. Por el camino, ayudé a un desorientado Kolok a reunirse con su amigo, y tuve que derrotar a más autómatas hostiles. También me enseñaron a cazar. En el segundo santuario, obtuve el poder de combinación. Gracias a él, combiné varias armas y pude derrotar al autómata que se interpuso en mi camino, y completar el desafío. Una vez fuera, las batallas se tornaron más cruentas, ya que los autómatas ahora portaban armas combinadas. Una nueva criatura amistosa me enseñó a usar las baterías con los artefactos Zonan. Gracias a estos artefactos, construí una balsa, y más adelante una vagoneta propulsada para seguir avanzando. Más adelante, otra criatura amistosa me explicó el funcionamiento del generador de artilugios portátiles. Derroté a una enorme criatura compuesta de cubos, y atravesé una mina en mi trayecto al tercer y último santuario. Sufrí mucho en la zona helada, así que, gracias a mis conocimientos culinarios y los consejos de algunas criaturas amistosas, cociné unos platos calientes para poder hacer frente al clima helado. Una vez llegué al santuario, obtuve el poder de infiltración y solventé su acertijo. Ahora podía acceder al Templo del Tiempo. La enorme puerta reaccionó a mi brazo, y se abrió de par en par. Dentro, había una enorme lágrima que me llevó ante Zelda. Pero la noté diferente, distante, no parecía reconocerme. La Princesa me otorgó el poder de retorceso y se desvaneció. No pude avanzar más en el Templo para seguir tras la Princesa. Rauru se apareció ante mí una vez más, y me dijo que aún faltaba un cuarto santuario por completar. Me dirigí hacia él, donde tuve que poner en práctica la nueva habilidad recién adquirida. Una vez completado, pude seguir avanzando en el Templo del Tiempo, y, tras obtener un contenedor de corazón, logré salir por la puerta trasera. Tras un corto trayecto, llegué ante una gran esfera de luz. Sentí una presencia familiar en ella. Elevé la deteriorada espada maestra, y ésta se fundió con la luz y desapareció ante mis ojos. Estoy seguro de que estará a buen recaudo. Por mi parte, debo seguir tras la Princesa. El viaje solo acaba de empezar.